Miren, qué bueno, si Danny Flow dice que están buenos, yo le creo. Yo sí creo en la monogamia, ¿no? ¿Ah, sí? Yo también, viva la monogamia, eh. Monogamia, monogamia. No saltó, eh. Este güey, oye, no. No, no, no saltó, no saltó. Eres promiscuo, de la verdad, eres promiscuo. Yo soy el cojo feliz. Ya se está cotorreando, vaca. Ya te la dejó caer con tú. Atrás de mí se cuenta el Teatro Metropolitan y el próximo 20 de octubre se va a presentar en este recinto uno de mis mejores amigos de la comedia con ustedes, el cojo feliz. Gracias, gracias, hermano. Qué chido por esta invitación. Qué chido que me hayas acompañado. Pues ya, ya, ya falta bien poquito, güey. Pero ahí vamos, eh. Se va a poner buenazo. Oye, ¿qué se siente que la marquesina diga cojo feliz en este recinto tan importante de la Ciudad de México? Pues mira, tengo nervios, tengo miedo, pero aún así confío en el show, confío en lo que voy a presentar. Y entonces creo que sí es el momento crucial de mi carrera. Este es el parteaguas. Usted decida si regreso a las computadoras o de aquí cumplo mi sueño. Pero para la gente que vaya a venir este 20 de octubre vamos a hacer un recorrido para ver qué podemos comer, cojito. Y así la gente puede llegar temprano, venir, comer y después se hizo el show. No es necesario venir exclusivamente al Teatro Metropolitan. Está la Alameda Central para allá. Hay unas plazas por aquí en el Metro Hidalgo. Aquí está el Metro Juárez. Entonces, si quiere cotorrear, aquí también se puede comer rico. Pues vámonos a comer. Vénganse. Mira cómo ves esta tortería, mi cojo. La Texcocana. La Texcocana. ¿De dónde? 1936. ¿De 1936? ¿Usted es el fundador? ¿Fundador? Ah, ya sé quién es el de 1936. Hola, don. ¿Cómo está? Oigan, mi jefe, ¿cuáles son las buenas? Ellas son las de la casa. Hola, vi carnitas. Ahí todos los demás. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la buena? Mira, el conocedor. Esta de ese lado. Así que, dale cuál es la buena. ¿El conocedor es el flaco? Sí, el flaco es el bueno. ¿Cuál es la buena, flaco? La de carnitas. ¿La de carnitas? Sí. ¿Cuál te gustó más a ti? La de carnitas. Carnitas, pues ahí está. ¿Me ha hecho una de carnitas o qué? Pues, a ver, una y una. Yo una de carnitas. ¿Viene mucha gente después de los conciertos a comer aquí, don? No siempre. Si empieza temprano los conciertos, sí. Pero ya más tarde, no. ¿A qué hora cierra usted? Seis y media. Ah, no, pues el día de mi show no nos vamos a ver, don. ¿No quiere abrir extra ese día? No. No. Ahora no. Ahora no. No, pero el señor dice que... Ah, bueno, no. ¿No quiere llevar tortas al backstage? Sí, el catering. Catering. Oye, pues miren, hay queso blanco, queso de puerco, queso amarillo. ¿Y qué le pone a la torta, mi jefe? Aguacate. Aguacate y chipotle. ¿De qué le vas a querer tú, Cogito? Aguacate y chipotle. Yo le voy a querer de aguacate. ¿Quieres aquí me cuenta mi historia? A ver, mira. ¿Aquí me cuenta la historia, don? ¿Cómo está? Yo soy el nieto. Ah, ¿el nieto? Así es. Entonces, sí, ya tiene... ¿Ya va para los 11 años esta? ¿88 años? ¿88 años. Ok, ¿y cómo fue? En septiembre cumplimos los 88. Vámonos. ¿Y empezó su abuelo, empezó? Ahí está la foto, mira. Empezó como una tiendita de 1936. Y con el tiempo empezó a vender tortas. Y ya después vendió más tortas que tiendita. Y por eso se transformó. ¿Y de dónde venían? De Texcoco. Pues es el nombre de la Texcocan. ¡Órale! Pues sí. ¿Y viven todavía en Texcoco o ya no? No, ya no. Ya no. Ya la familia de aquí ya se terminó. Yo soy nieto del único que queda de la familia. ¿Y de su abuelo vendían de carnitas y así de bacalao? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué le ha tocado ver en tantos años de 88 años aquí? Yo tengo 88, yo tengo menos. Me han pasado muchas cosas aquí en el teatro. Desde que era cine. Sí, primero fue cine. Ah, vino Yalitza un día, ¿no? Vino Yalitza. No, bueno, sí, pero... Era una cena. Ido, Ricky Martin, Eugenia Vendaño, Lola Ventran. ¿Y quién ha comido tortas de la Texcocana aquí, famoso? Con ellos zapistas. Ah, o sea, Ricky Martin comió aquí. Exacto. ¿Y de qué pidió? ¿Qué chile pidió? Nada más por culo. Le dijeron chipotle o rajas. Me da una de pobres. El que se entero. Sí, quién sabe qué sería subir en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando vino empezaron como el teatro. Ah, la madre. Él inauguró entonces el teatro. Como teatro. Órale, pues creo que sí es buen plan siempre andar por aquí en el Metropolitán, venir por tus boletos, te comes una torta Texcocana y ya tienes el plan hecho. ¿Usted guisa? ¿Quién guisa? Mi esposa. Ahora guisa mi esposa, el bacalao, los chilitos. ¿Sí nos conocen? No, no. No, no nos conocen. ¿Cómo cree que me llamo yo? Mira, este es mi bastoncito. Este es mi bastón. ¿En serio sí camino así, renguito? ¿Cómo cree que sea mi nombre artístico? No, no sé, la verdad. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo le pondría? Híjole, no sé, el tunco. El tunco, sí. La cantina. El imprudente, el como chinga, dice. No, no, no. Me llamo El Cojo Feliz. Va a estar aquí el 20 de octubre. Ah, bueno, pues órale. Cojo Feliz. ¿Quiere boletos? Claro. Órale, pues. Bueno, pues en Ticketmaster. O sea, Ticketmaster. Está bien, aquí hay una taquilla prendida. Con pochos. Órale, sí, lo voy a invitar ahorita que salgamos del aire, lo voy a invitar oficialmente al don. Me cayó bien. Que haya evidencia. Ah, que haya evidencia. Pues órale, pues, un pase doble para el don. Eso no le dio Ricky Martin, ¿no? Eso no le dio Ricky Martin. No, 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 todavía era. Era más chavo. Bueno, y a mí sí, sin chile, por favor. Ok, anda. También quiere con chile, ¿qué se hace? Venga, te vamos por las tortas, pues. Gracias, mi jefe. Ok. Venimos de servir un evento en el SAT. Pues no va a estar tan chida su comida, que prefirieron comer afuera. O sea, dijeron. No hubiera comido de su propio veneno. No hay que comer eso, ¿no? Vamos a las tortas del día. Yo sé cómo lo hace ese cocinero. Maseja aquí, porque mi papá me traía de chiquito aquí. Ah, es una tradición. Qué bonito. Ay, yo chingando. Es que ve, mira. Ahí están todos los famosos que han estado aquí. Ay, presente. No salimos aquí, pero... Oye, es que sí ya tienen ochenta y tantos años. Ah, mira, él es el jefe, ¿no? Él es... Pues no, 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 no. ¿Sí es usted? ¿Él es usted? Mira, güey. En 1986, ¿ne habías nacido, cojo? No, no había nacido. Mira, ahí está el mero jefe. Sí, se ve que tenía varias familias. Su abuelo, ¿eh? Sí, su abuelo, se ve que tenía casa chica, su abuelo. Es que ve, qué pose, qué porte de padrote tiene, ¿a poco no? Ah, miren, les hizo un reportaje en el New York Times. Mexican sandwich, las tortas de la Texcocana. Tortas are to mexicans, guatpanini are to italians. Ah, really good sandwich. The cold favorite is la Texcocana. A ver, ¿qué dice en español, cojo? Dice, pues, México, tortas, aquí. Salud, sí, te acojo. Voy a parar para no quedar como un discapacitado. No quiero ser el discapacitado de este equipo. Salud, salud. Salud, salud. Bien, ¿no? Chiquita, pero buena, ¿no? Buen sabor. Sí, está buena para 280 pesos. Creo que es una gran torre, no es cierta. Está re barata, de hecho, sí, cuesta 55 pesitos. La de bacalao. A ver. Y la carnitas. La carnita está bien. A ver, toma el bujón. Ah, yo la que mordiste, qué chingón. No, tú la mordiste, güey. Gracias, amiguito. La de bacalao. Sí, me gustó un chingo, ¿eh? Espérate, yo también la de bacalao, ¿eh? ¿Tú has venido a algún concierto al Metropolitano? ¿A quién has venido a ver acá? Vine al Rose de la Hora Feliz. Ah, sí. A ver, pudiste haber estado en el elenco, pero unos pedillos, ¿ahí? Con el... Eso no lo dite, no lo dite. ¿Cuánto le pones a esta torta? Yo creo que sí, un sólido 9-3. Solo porque soy muy exigente para un 10. Tengo un problema ahí de la infancia que me... Pero sí, ¿eh? De que nunca me siento suficiente para mis padres. Es un pedo mío, pero... Pero yo creo que sí, un sólido arriba de 9, ¿eh? 9, yo también le doy un 9. Buena, buena. Está pequeña, eso sí, y yo creo que van a tener que comer más de una si vienen aquí a la Tiscocana. Pero de ahí afuera, muy buen sabor. Carnitas, la de bacalao también está bastante rica y todo, ¿eh? Pues sí, vamos a ver qué más encontramos a la vuelta. Ya nos vamos, don. Oye, cojo, ya se están haciendo fila para tu show, güey. Sí, ya encargué a mis primos y a mis tíos que fueran apartando el lugar porque ya queda poco tiempo. Esto no sé cuándo salió, pero sí ya. Ya la banda se está juntando, miren ya ahí, ahí. Al menos 6 ya se están formando. No sé si están de fijo, no creo que estén ahí viviendo, güey. Una de las cosas buenas de casarse, mi querido Lalo, es que puedes tener la confianza de decirle a tu esposa, oye, pues fue una gran noche. ¿Ya le quieres decir a la gente que ya te vas a casar también este año? Llenamos el Metropolitan, entonces, ¿qué se va a armar? Pero ella decide, ¿no? ¿O tú vas a decidir? Ah, sí, que decide ella, pero qué chido que aquí lo tengan, o sea, si viene Adri temprano en lo que yo monto, Adri, pues también reviendo el after, ¿no? ¿Qué se va a hacer, esposa? Este clip ahí perfecto para la esposa. Sí, esposita, ¿qué se va a hacer? Mira, ya ahí, igual en barato, ¿no? ¿o qué? Pues sí, o sea, sin importar el precio, todavía te pueden bajar los calzones un poquito más. Señorita, ¿cuánto van en los conjuntos de aquí al lado? Los de afuerita, en $250. ¿$250? ¿Y sí cree que le queden bien? Ah, sí, a ver. ¿$250, padre? ¿Cómo no? Yo creo que le voy a pedir este, me gusta así como que tiene ahí holanes y así. Bien, me gustan, o sea, no me gusta que te lo compre algo, para ti, para ti, para ti, para ti. Corte, corte, edición, edición y comodidad. Muchas gracias. ¡Qué sabor! Pequito de canasta, ¿cómo ves, cojo? Pues órale, a ver. ¿Cuatro por diez pesos? Cuatro por diez, a ver. ¿Están buenos o qué, mi carnal? Miren, qué bueno, si Danny Flow dice que están buenos, yo le creo. ¿Y qué son los tuyos? ¿Campichalito? Unos de chicharrón. ¿Están buenos? Chicharrón. Échale, salte, cojo. Tú, 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 te agarro uno de los que... ¿Cuál es el más bueno, mi jefe? A mí me gustan varios, pero el que más me gusta a mí es el de frijolito. Frijolito. ¿Cuál es el de chicharrón? Estos dos están de chicharrón. Yo le voy a sacudir tantita salsa porque... Y... A ver. A huevo. Los mejores dos cincuenta que he invertido en mi vida, güey. Deja de eso, la salsa está bien picosota, güey. ¿Cuántos crudos vienen aquí a comer o qué, mi jefe? La salsa la hace mi esposa. ¿Está buena, verdad? ¿Quién la hace la esposa? ¿Su esposa? No, ahora sí que los dueños. ¡Pam! La salsita. Órale, pues sí. Los tacos también. Sí están buenos, oiga. Pues aquí podemos ver a Danny Flow que dejó a sus esposas. Martillazo en el... Oye, tienes dos esposas y ninguna cocina. ¿Qué mal pedo, Danny Flow? No me quedé, no me quedé, güey. Yo sí creo en la monogamia, ¿no? ¿Ah, sí? Yo también. ¡Viva la monogamia, eh! Monogamia, monogamia, monogamia. No saltó, eh. Este güey... Oye, no... No, no saltó, no saltó. Apoya la monogamia, güey. O eres promiscuo. ¿Eres promiscuo? Dile la verdad, eres promiscuo. No, la neta, no. ¿A qué apoyas, entonces? ¿Monogamia o promiscuidad? Monogamia, ahí está, eh. Monogamia, monogamia, monogamia. Mi jefe no saltó, eh, otra vez. Che, viejo, no se hagan. ¿Cuántas esposas tiene ya, Danny? Sí, deja los tacos de canasta, eh. ¿Nomás una? Ah, una, una. Bueno. ¿Cuánto le das a esos taquitos, Kojo? Yo creo que sí. Está arriba de un ochito, tú. Un ochito yo creo que también estamos bien, eh. Ochito, taquito. Cuatro por diez pesos chicharrón, papa, frijol. Y hay refresquitos. ¿Qué más pueden pedir? Por dos cincuenta pesitos, güey. Perfecto, güey. ¿Y se ponen todos los días aquí? Nada más de martes hasta sábado. Martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y siempre cuatro por diez pesos? Cuatro por diez. Ajá. ¿Y por qué tan baratos, eh? Por el tamaño, fresaco, chiquito. Y, güey, lo básico, papita, frijol y chicharrón. Por eso lo económico. Bueno, bonito y barato. Le doy al autógrafo si sabe quién soy. ¿Sabe quién soy? De la foto. De la foto, sí. ¿Soy ese moreno de ahí? Dice que soy ese, güey. Dice que soy Tupac, güey. Dice que soy ese, güey. A huevos, sí soy Tupac. Sí soy Tupac. Ahora le regalo el autógrafo, sí soy ese, soy Tupac. No, señor, yo soy el cojo feliz. ¿Qué? Ya se está cotorreando, güey. Ya te lo dejó caer con todo. No, no, el cojo feliz. Es que sí camino con bastoncito, mire, sí rengueo. Está bien, qué bueno. Sí. Dice que bueno, güey. Qué bueno, güey. No te coges feliz. Qué bueno que seas cojo feliz. ¿Qué lo haces, qué lo haces? ¿Arriba quién? Arriba en la América. Arriba en la América. Eso. No, no. No, no. ¿Qué es? ¿Se le durmió el brazo, disculpe? Sí, se durmió y lo dejé colgado ahí en el, en el, este, en la regadera. Ah, órale. Lo dejó secando. Sí, se hizo una chacata y el p***o lo perdió. Se hizo una chacata y el p***o lo perdió. Pues, ¿a quién le estaba? Oiga, ¿hace cuánto que no, que ya no trae la pieza original? No, tengo 30 años. Lo perdié hace, no tengo más, porque tengo 55, lo perdié hace, cuando tenía yo 21, 22 años. ¿Y cómo fue el cotorreo o qué? Me agarró la mano de la imprenta, una, una Heiderberg de cinco colores. Trabajé, trabajaba yo en la, en los libros de la set, de libros gratuitos. Y ya se aprendieron los borros, sí. Sí, ya se aprendieron. Bueno, deja que se empeñe y mira, una p***a cascada. Ya no necesita pila esta madre, mira. Ahorita que no se duerma, no se vaya a empeñar ese güey si se lo coge. Se duerme el güey, aunque se haga ese p***o. Hay que vivir a la madre con la derecha. El otro se llama su chaparrito ahí y me dice, chicas a tu madre. Y eso qué es, una mentada de madre de tu tamaño, cabrón. Para el enano, para el Jimmy. Tenemos un amigo enanito, le puede mandar a chingar a su madre. Qué chingones hermanos. ¿Medio metro? Sí, está del vuelo del medio metro. Luego este güey me dice, una hora de mentada de madre. Pues va chingar a tu madre, quédate bien. Ahí va, ahí va. Oigan, pues les invitamos la comida. Ahorita, lo que gustan, que gustan. ¿Quieren un toquito o qué? No, que no. Ya, pues ahí. Tú se pidas lo que quieras, ya sabes. Cámara, entonces ahorita regresamos. Regresamos, eh. Cámara, no se nos vayan a ir. Mucha tostona que hay aquí en Panuchesco, ¿qué? Para mí. Álale, con el suerte. Gracias. Quédate, mi jefe. Cuidado, 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 mi jefe. Se vieron cagadas esos güeyes, ¿no? Dice, como te dijo, ojalá vengas otra vez. Para que me des otros 50. Otro 50, baritos. Oye, Lalo, pues aquí se junta uno con la banda, ¿no? Es lo chido de venir al metro que siempre te topas con la bandita. Mira, ya llegamos al mero tlacoyo. Tlacoyo, picadillo, haba, frijol, requesón, gorditas de chicharrón. Con Leo. Buenas, buenas. ¿Quién es Leo? ¿Cuál? No vino Leo. Es el mero, mero Leo. Oiga, ¿qué es lo que le sale más sabroso? Todo. ¿Sí? Todo, y las quichadillas de Huitlacoche. Las de Huitlacoche. Las de Huitlacoche, riquísimas. Huitlacoche, órale. Yo le acepto la gordita de chicharrón, a ver qué tal. Ahorita no vayan para allá, para su tierra, ¿eh? Como consejo. Sí, ahorita. Vamos a ir a poner orden. Ah, bueno. ¿Qué tal que a este señor lo estaban buscando en cuatro estados, güey? Aquí comiendo con nosotros. O sea, güey. O sea, güey. Estamos ahí, estamos. Sí. ¿Cuándo se vinieron para Ciudad de México, ustedes? Semana pasada. ¿Qué tal? ¿Chido? Ya conocíamos. ¿Ya les dio la venganza de Moctezuma o no? ¿La diarrea? No. No, son buenos. No, porque venimos bien preparados, tenemos estómago. Estándar, de todo producto. Eso, eso es. Como todo el final en serio. Ah, pues es que ya. Aquí mi jefe parece como gobernador allá de diputado usted. No, pero es índico. Ah, con razón. Ya, ahí está. Estamos gastando del dinero de los contribuyentes. Ah, qué bueno. Lo bueno es que es honesto. Sí, no, ya que el dorado, pues este ahorita lo acabamos de abrir. Ya habrá sido yo, licenciada y ex empleada del SAT. No, pues ya, qué bueno. No, pues qué bueno que estén disfrutando de... ¿Cuántos años llevan juntos? Treinta. No, pues ya, don. Treinta años. Ya. Ya basta. Ya estuvo, dice. Ya estuvo. Ya, pero no me des. No me des. Sí, ya. No cambió modelo ya nunca, don. No, ya pa' qué. ¿Ya? No, ya ni Viagra, hijo de la espina. Ya, ya probé ostiones, Viagra, vitacilina, nada. El Viagra me contó de concha. El ostión, perdón, me contó de concha. Ostión, con todo y concha y ni así. Mira nada más, cojo. Gordita, ¿qué te pediste, padre? Yo le pedí gordita de chicharrón. Le pusieron nopales, le pusieron queso del de Oaxaca y de la clásica, ¿no? El del... Quesule. Rañado. El quesule, increíble. Ese lado yo, huitlacoche. ¿Te gusta el huitlacoche, cojo? Fíjate que sí, a pesar de que los hongos tienen mala fama luego en los pies. Cuando le salen al maíz se pone sabroso. Ese tipo de hongo sí te late, entonces. Sí, esos sí están buenos. Sí son ricos, ¿no, mi querido Lalito? Sí, cómo no. Para quien no lo tope, el huitlacoche es un hongo que le sale ahí al maíz. A veces se le junta y sabe re sabroso, oiga. Sí, se guisa con epazote, cebollita y vámonos, ¿eh? Ve nomás. Sí, ahí... Se ve sabroso. Gracias. Bien, ¿eh? Tenía usted toda la razón, señora, que rico está. Soy allá al norte, allá no venden esto. Y vengo yo, aquí lo disfruto. Con ganas, con ganas. Quiero llevarme unas. Gente del norte... Ya se metió. Hasta se le fue el choco al alito. Gente del norte, ¿ya ves? Hágale caso a la señora diputada. Si no me muero. Muy rico. Increíble. Está perfecto. ¿Qué tiene uno que comer entonces allá cuando vaya a Sinaloa? Marisco, mijo, marisco. Marisco y carne asada. Órale. Pues ahí lo tienen. Intercambiamos intercambio cultural aquí el huitlacoche por carne asada y marisco. Cayo de hacha. Cayo de hacha, nada más. Ese es un agua chile, pero sin salón. Mucho chile, que la palabra valga la redundancia. Con más chile que agua. Órale. Gracias. Adiós al diputado. Bueno, pues así es como se ve un presidente municipal en sus días libres. Uno que roba poquito. Sí, uno que se ve que sí ha hecho cosas por el pueblo y robó poquito. Así se ve uno. Y la lista. Después de aprobar la reforma, vámonos. Vámonos, ahora sí a cotorrear. A ver, intercambio. Yo ahorita pruebo esa y tú pruebas este. A ver, sí. Ahora está bien buena la quesadilla de huitlacoche. Sí. ¿Cuánto vale mi carnal? 25 pesos. ¿25? ¿Y la gordita? ¿25? ¿25 pesos? Sí, perfecto. A mí la gordita tiene algo que me inspira. O sea, no sé cómo podemos ser un país tan gordofóbico cuando las gorditas dan tanta alegría. No, una gordita así y se te reinicia la vida. O sea, me acuerdo cuando era estudiante de universidad, güey, que no traes para una comida completa. Que dices, venga, con quema de lleno. La gordita. Una gordita completa y ya. Gordita. Le ponen opales, le ponen masita, le ponen ahí todo. Ya. Chicharrón. Tienes un alimento completo. Sí, no, como que es muy comida de... Necesito algo chingón y de 10 minutos. Gordita, no falla. Aquí está. Turada. Sé que eres letal, muy letal, muy mala, y que todas te serán medusa, medusa. Ella es la seducción, cosa de la tentación. Oye, cojo, pero ya te pusiste a pensar que van a haber 3,000 personas ahí contigo. O sea, ¿no te da miedo? Sí, es un gran reto. O sea, obviamente sí me da miedo. Es más de las que he tenido por mi cuenta. O sea, ya he hecho shows para muchas personas, pero abriéndole a Franco, abriendo el espectáculo de los 40 principales, este del Teatro Metropolitano es el primero en el que me toca a mí ser el platillo principal. O sea, yo ya llegué a hacer el arroz con huevo. Sí, sí, arroz con plátano. La sopa de pasta. Sí. Pero ya me toca hacer el guisado. Entonces... Yo creo que vas a hacer una milanesa, ¿no? Sí, espero, espero ser esa milanesota que le gusta a todos, ya sabes, no ser ese guasotle que no cualquiera quiere. Quiero ser la milanesa que a todos gusta. Oye, y para la gente que no lo sepa, el cojo viene de Chimalhuacán y después se mudó a Chimalhuacán y luego a la Romero Rubio. La Romero Rubio. Y luego ya de ahí a La Balbuena y ya de ahí pues ya me moví para la Cuauhtémoc y la Narvarte. Y aquí es donde yo te pregunto. Digamos que a veces uno de barrio dice, no se va a poder, ¿no? Como que hay un montón de mensajes que si eres de barrio, si eres ahí de una colonia fea, te dicen, no, güey, no la vas a armar. No la vas a armar. ¿Qué opinas tú que, mira, atrás de ti, que sí la has armado, güey? Pues sí, creo que es importante para el barrio recordarles que nada está dicho, o sea, que no permitas que las condiciones con las que naces ya decidan tu futuro para siempre. Eso es algo que me tuve claro desde niño que dije, pues es que sí está chido el barrio, amo el barrio, pero al mismo tiempo sé que quiero un poquito más, ¿no? Creo que esa es la manera pues indicada de tratar al barrio. El barrio siempre será el barrio, lo llevas en el alma, te curte, te moldea como persona, te llena de valores. Pero también es cierto que uno busca pues ir subiendo, ir creciendo y ahí se han venido dando las cosas, güey. Y que todo lo que te dicen esos mensajes de que no se puede, mira, aquí tengo a alguien que sí se puede. Aunque estés cojo, moreno y pitudo, con una malformación, con una malformación que te impide que te cierre el cierre a veces, vale, sí se puede, sí se puede, tú puedes salir adelante. Y ahorita alguien con un pituit ahí, sí puedo, sí puedo, sí puedo salir adelante. Eso sí es de barrio, ¿eh? El misiote se pusieron de moda en el barrio, en el tianguis. Yo creo que ya hay mucha comida que ya ni es, ya no distingue si es de barrio o de zona rica. Yo vi un tianguis en Polanco hace poco, güey. ¿Y cómo era? Pues igual había puestos como si nada y uno dice, ah, pues en cualquier lado ahí, a una calle de Mazarik te lo juro, tianguis. Entonces la verdad es que el tianguis es maravilloso sin importar a qué clase. ¿Y veías güeros comiendo un misiote? Sí, había gente ahí comiendo de todo, güey, o sea, sí, es que a los, a los gentrificadores les gusta nuestra comida, güey. Así que dicen. O sea, hay unos güeyes que dicen, ¿saben qué? A la hamburguesa, güey, ¿sabes qué? No vuelvo a comer, no vuelvo a comerme un fuckdog en la vida, güey. Aquí sí comen chido, güey. Y ve nomás, misiotito. ¿Sí son de borrego, mi carnal o de soya? No, son de borrego con res. Vámonos, riquis. Borrego con res. A ver, échanos uno y uno. Esto es lo bonito, ¿eh? Ve cómo lo va partiendo aquí. Ahí está el misiote, ve, lo saca y vámonos con la cucharita mágica, ¿eh? ¿Esa tirada de la bolsa es a propósito? ¿Es para que agarre sabor o...? Exacto, es para que agarre un poquito más el sabor. Para que digan ahora sí. Ah, ya está bueno. No crean que se me cayó, no crean que soy güey y se me cayó la bolsa. Obviamente es para el sabor. Es el estilo, es el estilo. ¿Y de qué parte de Hidalgo vienes o ya tú eres de acá? Soy de Tulancinco Hidalgo. Ah, sí es. ¿No es Tuleño? No. ¿Cuánto van los tajitos, padre? Veinte. ¿Veinte varitos, mira? Esto está machín, ¿ese cojón? Oye, tengo un debate con mi esposa que quiero contar. Dice ella que en todos los lugares, o en la mayoría, en el misiote ponen pepinos. ¿Verdad que no todos? A usted sí. Mira, yo tengo aquí guacamole, nopales, salsa roja, cebolla con habanero y piña con pepino. Ah, sí tiene la piña con pepino. ¿Y cómo te lo prepararías tú? A ver, fíjate que siempre le quiero preguntar al de los misiotes. A ver, prepáratelo tú, que digas, eso queda chingón. Esto es lo que sí lleva. Ándale. No a mi gusto. Piña con pepino. Con pepino. Habanerón. Con pepino de habanerito. ¿Y sí comes tu propio veneno, mi carnal? Claro, carnal. Yo lo que como todos los días. ¿Y qué salsa le pones? Le pongo yo para mi gusto, nomás con el habanero, carnal. Nomás con, así. Con el habanero, con puro habanero. ¿Nunca le había entrado al... Al misiotero. Al misiotero. Al misiotero. Exactamente. ¿Limoncito? Claro que sí, carnal. Oye, ¿y nunca ningún famoso del Teatro Metropolitan te ha venido aquí a comprar, tequitos? Ninguno, carnal. Pues ya tienes a uno, padrino, mira. Próximo 20 de octubre, Cojo Feliz, Teatro Metropolitan. Mucho de conocerlo, carnal. Muchas gracias, hermano. Chito. Gracias, gracias. Pues mira, ojalá le puedas caer. Oye, pues sí, Larito. Tú, entonces, has venido al Rose de la hora feliz. Yo vine a ver a Molotov un día acá. Vine a... ¿A quién más he venido a ver? Yo vine a ver a Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Es buen venue, ¿no? El Metropolitan es grande. Con que esté lleno abajo se arma un apetazo, güey. Oigan, y sí, les quiero platicar que cuando se dio la noticia de que el Cojo iba a hacer su Teatro Metropolitan, ¿tenían las cosas bien locas ahí con las estatuas? ¿Sí va a pasar eso? ¿O va a haber sorpresas ahí? Sí, pero en postproducción. La verdad, queríamos hacer que hablaran las estatuas con Mapping, pero costaba solo 150 mil eso, güey. ¡Hala, mamá! Y por 150 mil pesos... No, mejor que tu hija coma. Sí, no. Mejor le adelanto un mes a una casa, a un enganche, ¿no? Mejor, cojo. Mejor le compro un terreno en Tecama. Sí, güey, sin pedos, güey. ¿Con esa lana? No, mejor no. Salucita, cojo. Salucita de taco, mi querido Lalito. Échale. Gracias por la invitación. La Ruta de la Granacha siempre, siempre está ahí acompañando. ¿Vas a venir a ver el show? Obvio. ¿Están buenos, eh? La Ruta de la Alto. Hacemos lo mejor para que les guste a la gente. Para tener muchos clientes, estamos para servirles cuando les guste. Aquí los esperamos, ¿vale? Gracias, pues ahí lo tienen. Los mejores misiotes son de la comunidad LGBT. Están aquí en el Metro Juárez. Y también grita tacos, tacos, de misiotes. Así, amigo, así todos los días estamos ahí gritando. Tacos, tacos, de misiotes, ricos tacos. Pásenle, ¿cuántos? Ojo, creo que hay que festejar como se debe, ¿eh? Pues mira, ha sido un buen recorrido gastronómico, pero ya la pancita pide un aliviane, ¿no? Un desempanse. Lo aprendido de los padres es terminar un buen día con qué? Con un pulque. Efectivamente. Como diría mi tío Chucho, un pulque. Es momento de ir al pulque. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? La hija de... La hija de los apaches, padre. La hija de los apaches. Entonces, vamos por un pulmón a ver qué se arma, güey. Lo que estamos haciendo es un recorrido para toda la gente que va a venir a ver al cojo. O sea, que va a ser un festín, cojo. Sí. Van a llegar bien pedos, entonces. Hay de todo, güey. Aquí en el Metro Juárez hay de todo. Comida, chupe, indigentes. Hay de todo, güey. Hay música, cotorreo, ve nomás. El feeling de las cantinas del centro. Sí, viene la gente ya bien pedota, ¿eh? Pues es el feeling cantinero. Cantinero del centro. ¿Qué quieres, caguama o pulque? Pachón pulque. Pulque. El beso de ángel, ¿qué lleva? El beso de ángel lleva cereza, nuez y piñón. ¿Tú crees que si besaras al cojo, sería también un beso de ángel? Yo creo que sí. Ah, estábamos grabando. Ya estoy pegó. Dice que si te besas, es como si fuera un beso de ángel. Ah, exacto. ¿Tú eres ángel? ¿Los traemos de ángel? ¿Los traemos de ángel? Échame una caguama, un beso de ángel y uno de mango. Victoria también. Victoria. Vale. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintín. Y mermen. Y esta es una exclusiva más de Melvin Sevilla. El Terco. Hasta Brooklyn, Nueva York. Nueva York. Salud. Sí, mi hermano, muchas gracias por la invitación. ¿Qué no tiene la Ciudad de México? Espacio vacío. Lotes baratos. Seguridad. Lotes baratos. Terrenos a buen precio. Pero fuera de ahí hay de todo. 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 Pulquito. Pulquito, gordita, torta, güey. Fue un gran tour. Vengas a la hija de los apaches. Vengas a la hija de los apaches. Es un pulque. Y vea nomás. Baile a gusto. No hay señoras con las que sacas a bailar. No, solo puedes bailar con señores. Cojo, no queda más que decir que salud. En nombre de todos por ese Teatro Metropolitán que te lo tienes bien merecido. Lalito, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor haber crecido tanto en esta carrera contigo, güey. Desde que empezó la ruta de la garnacha te he visto crecer. Y me gusta compartirlo contigo, carnal. Salud. Teatro Metropolitán. Otra chulada. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Ay, ya la neta, ¿algún día lo soñaste o no? Pues de soñar siempre uno sueña uno alto, ¿no? O sea, si sueñas arriba, pero se veía más lejano. O no sabía cuándo iba a llegar y es como, no, pues ya llevo 13 años, ¿no? Ya toca. Oye, ¿y de ahí el auditorio o no? Pues quién sabe. Pues esto costó un pedo llenarlo. Vamos a ver cómo funciona, cómo reacciona la gente. Y cómo reacciona al especial ya grabado, ¿no? Oye, y sé que te cuesta trabajo esto, pero para ti, ¿cuál sería el éxito, güey? Pues yo creo que la tranquilidad de que estás haciendo lo que amas. Que te está funcionando, que te genera varo, que te genera una estabilidad. Y que al mismo tiempo estás haciendo, pues, el bien. O sea, como que para mí el éxito eso es que gano de hacer felices a las personas una hora, ¿sabes? Eso es mi trabajo y me encanta. Entonces, si no viene el auditorio no pasa nada, ¿no? Porque ya eres un exitoso. La verdad, sí, creo que el éxito no es un número. No es algo que se tenga que estar alcanzando constantemente para arriba. Si se da bien, si no se da igual. Pero, pues, lo importante es intentarlo. Yo sé que tu meta final es hacer feliz a la gente y hacer reír, pero dentro de todo tu discurso cojito es ser una inspiración. Y la neta, yo creo que mucha gente sabe que es cierto. Y ahorita nos tocó ver cómo alguien se acercó y le dijo, cojo por ti super esto. Gracias por tanta risa porque si no hubiera sido por ustedes, esto no sé qué hubiera pasado conmigo. No se armaba, no se armaba. Sí, no, pues, toda la gente que ha salvado de la automunición, es su momento, júntense, júntense 500 varos y láncense al Teatro Metropolitano. Casi nunca les pido cosas, pero esta vez sí, te salvaste de la automunición, gástate 500 varos y vente a ver, al Teatro Metropolitano. No, pues, la verdad es que no lo hace uno por la gente, no lo hace, o sea, no lo hace uno para que te den ese reconocimiento. O sea, no lo haces para que te digan, ah, es que tú, es que tú. O sea, uno hace lo suyo y qué bendición que encima inspira. Creo que es cuando sale honesto, ¿no? Amén. Normalmente, Garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la Ruta de la Garnacha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado, por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin Garnachera, la del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento es porque es garantía de la Ruta de la Garnacha.